Este es el señor Es una fosa clandestina Como se llama el de Telemundo Es en este preciso momento Donde se está Lleva un desempeño Donde las pistas llevaron a este lugar Él fue testigo Y es la pista clave en este momento El quinto responsable Se desconocen en estos momentos Las personas y las tragas Siempre he querido ver como hacen esto El sol no deja Esa ponla ahí para no ensuciar Si en caso de que te haya fallido ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Nunca he visto en mi vida esto y a no sé cuándo me volvería a vivir. Bueno, Malde, hay un plan B por si acaso. Traemos 10 libras de carga. Traemos 10 libras y ya pusimos frijoles. Frijoles y arroz. No te digo, pues, Marta, que si creyeres. Verás, la gloria de Dios. Esas son las pencas, hermano. A ver, permítame. A ver. Hermana. Está caliente, está caliente, hermano. Apriétalo, apriétalo, apriétalo. La dejo más. Sí, hermano. La dejo más, pues, ya está. Yo lo siento bueno ya. Ya, esté o no esté. Ya, así va a salir porque ya lo destaparon. No, se puede dejar otra raza. El que sabe más es el hermano. No, pero ya está, hermano. Según te ve. A ver, pana. Cuidado, está muy caliente. Mmm, santo. Se quemó. Mira, pues. Se lo suelta. Oh. Se quemó. Está vivo. Está vivo. Se quemó. Se quemó. Le quemó, hermano. Y yo también. Le falta un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más, dice hermano. Un poquito más. Tapemos las manos. ¿Todavía levanta? Sí. O sea, mira el punto. El término medio. Está caliente. Sí, media hora, hermano. No, guantes no tienes. No. Necesito agarrarte los guantes. Sí, tengo, pero... Grandotes, pero grandotes. Con los que trabajas. ¿Con una hora más? Media. ¿Media hora? 25, sí. Ayúdame, ayúdame, por favor. Yo te tengo en la cámara. Ayúdame, tan camisa. Ah, uy.